Oscar Caramillo, secretario de Educación, en compañía de directivos de los sindicatos de educadores y funcionarios de la personería municipal y otros entes de control, visitaron la nueva sede de La Foscal en Barranca Bermeca, sitio donde el maquisterio y su núcleo familiar recibirán atención médica. Hoy vemos que hay una mejoría, están siendo atentos y están siendo oportunos con la prestación del servicio, nos hace falta por mejorar algunas circunstancias que para el día 4 de octubre vamos a tener la reunión ya con la empresa prestadora del servicio de salud y vamos a tener la reunión con la FIDU previsora para hacerle el llamado a atención a algunas situaciones que todavía se vienen presentando. Pero en este momento vemos que hay una buena atención, vemos que la gente lo está aceptando y está mejorándose en el servicio. En esta sede se atenderán en total 4.450 ciudadanos, de ellos 1.360 son docentes de Barranca Bermeca. El local es un paraíso lo que tenemos en este momento, por lo demás la atención de algunos compañeros que le he preguntado han sido atendidos rápidamente por los médicos e inmediatamente reclaman la droga antes de necesitar autorización. Entonces en ese sentido ha mejorado, por mejorar es eso y eso hace que haya mucha gente. Aunque docentes destacaron los servicios que se prestan en la nueva infraestructura, esperan que mejoren otros aspectos en materia de atención. De verdad que faltan algunas cosas por ajustar, pero qué bueno que el secretario de Educación visitó y se dio cuenta que la lucha que hizo el Magisterio de Barranca Bermeca dio frutos y que día a día vamos a ir mejorando esos servicios. Los entes de control han estado acompañándonos y nosotros con soportes hemos demostrado que esta lucha era bien justa porque traemos un proceso, no desde ahora, son 14 años de estar luchando para que la salud sea digna y se cumplan los términos de referencia. Hoy según el gobierno se presenta normalidad académica en las instituciones oficiales. Se espera que en las próximas semanas entes de control continúen con las labores de verificación de los servicios de salud.